Aquí estoy yo, asegurándome de que culpable fui yo Por no haber evitado y contagiarme de tu amor Que me corre por la buena, que me daña el sistema Lo mismo que arrebatas que envenenas Me saliste hijo de puta, haciéndote la santa calcuta Ahora le hago toda la bebé y recluta Para salir de tu camino encontré la ruta Lo paso yo, por pensar en ti, por confiar en ti baby Lo paso yo, por pensar en ti, por confiar en ti baby Lo paso yo, por confiar en ti Lo paso yo, por pensar en ti, por confiar en ti baby Solamente nuestros ojos y corazones fueron los testigos De todos los buenos que tú y yo vivimos Y aquellos que nos prometimos De que cuando no estuviéramos íbamos a ser buenos conmigo Pero ni de eso tú me quieres Pensé que eras especial pero eres más de lo mismo hacer A mí no me hables de sentimientos Que me di cuenta mami que de eso tú no tienes Me bloqueaste de whatsapp, dejaste de seguirme Te confieso tuve que reírme Te llenaste de odio por relaciones pasadas Jugaste con mi mente y pa' como me mentiste Pa' que decirte de ahora en las nocillas a ti no te apetece Mami lo que no, no se nos crece Siempre quise dedicarte a un tema Pero nunca pensé que fuera este Ergo Arranca pa' carajo, no quiero saber de ti Tú nunca valoraste todo lo que yo te di Como el can 537, tú eres mi bailarina VIP Tú pensás que nunca la entendí Y por eso te di bajanda Arranca pa' carajo, vieja banda Cogí tu sentimiento de bufanda Y me fui de party con la ganga Y por eso bajanda, bajanda Bajanda, bajanda Dale, camínalo Bajanda, bajanda Bajanda, bajanda Camínalo